¿Qué tal amigos? ¿Cómo han estado? Soy Cristian. El cebollino es una hierba aromática procedente de América del Norte, Europa, Japón y Asia setentrional y central. Sus hojas son finas, alargadas y tubulares. Están huecas por dentro. Mide entre 10 a 30 centímetros de altura. Es una planta que florece durante todo el año. Trae diversos beneficios a la salud, pues reduce los niveles de colesterol y mejora la salud ósea. El cebollín, también conocido como cebollino. Esta planta, herbácea, con numerosas propiedades naturales, es rica en vitaminas C, B, K, D, minerales, fibra y ácido fólico. Este alimento está relacionado con la salud ósea y los ciclos del sueño, pues diversas investigaciones han relacionado algunas sustancias que contiene el cebollín con la mejora del sueño y con la salud de los huesos. Además, ayuda a reducir los niveles de colesterol. Las propiedades del cebollino ayudan a regular los niveles de colesterol en sangre. Por un lado, disminuye el colesterol malo ósea LDL y por otro, aumenta los de colesterol bueno HDL. Aparte de eso, el cebollino favorece el buen funcionamiento del sistema circulatorio. El cebollino contiene potasio, un elemento que ayuda a la regulación de la sangre y a la síntesis de proteínas y células nerviosas. La alicina y los flavonoides reducen la presión arterial y la acumulación de placas en las arterias, minimizando el riesgo de hipertensión e insuficiencia cardíaca. Y su consumo ayuda a detener la proliferación de bacterias y destruye microbios y desinfecta. No obstante, su acción es menos efectiva que la del ajo o la cebolla, al poseer menos concentración de alicina. Su uso tópico ayuda a combatir infecciones por hongos. También favorece la cicatrización de las heridas y previene la aparición de moratones al mejorar la elasticidad de la piel y de los vasos sanguíneos. Así son las propiedades del cebollino que en general los expertos cuentan. Pero hoy he preparado una receta casera bien saludable y útil para bajar de peso y eliminar el estreñimiento. Este remedio casero fue inventado por una doctora de medicina tradicional coreana. Dice que ella misma logró perder casi 15 kilogramos en solo 30 días por medio de este remedio dicho. La clave de su receta es cocer el cebollín. Lo primero que vamos a hacer para esta receta es preparar dos trozos de cebollín limpio. Y después coloca dos trozos de cebollín a 500 mililitros de agua junto con un pedazo de naranja seca y hierve durante 20 minutos. Y después coloca dos trozos. Y después deja unos minutos para resfriar un poco y toma una taza cada día. La razón por la que es bueno para la dieta, o sea, bajar de peso y eliminar el estreñimiento, es por el flavonoide contenido en el cebollín y el esperidín en la naranja. La mezcla de dos sustancias acerela la disminución de la grasa del cuerpo. Además, esto estimula el tránsito intestinal y mejora la circulación de sangre. Por lo tanto, es muy recomendable para la gente que sufre el estreñimiento. Acuéstate en el suelo, guiando la parte derecha de tu cuerpo hacia abajo. Para que el gas que se quedó en tu intestino grueso pueda salir fácilmente. Luego, deja tu cuerpo relajado y aspira profundamente sintiendo el corriente del aire por aparato respiratorio de tu cuerpo. Trata de hacer llegar el aire hasta tu abdomen y suéltalo, expirando despacío. De esta manera, ¿no? Mientras haces la respiración de esta manera, vamos a dar el masaje en la dirección de sentido horario. Lo vamos a hacer durante 5 a 10 minutos. No segundos, minutos. Además, la respiración abdominal te ayudará a fortalecer tu músculo abdominal. Y tener reglamento también. Esta vez vamos a dar el masaje acostado. Primero, acostate en el suelo y estira tus piernas de esta posición. Y vamos a dar el masaje. La razón por la que lo hacemos de esta posición es porque si alzas las rodillas de esta manera, el músculo abdominal se relaja y no tendrá mucha tensión. Así que se puede transmitir la presión desde la mano hasta tu intestino grueso sin perder la energía. Bueno amigos, como han visto el video, espero que les haya gustado el contenido. Y por favor, suscríbanse al canal y puse el botón de me gusta. Nos vemos pronto en el próximo video. Hasta luego. Chau. Chau.